Vamos con nuestra sección semanal del Recomendador de Palas, el capítulo 6, en el que respondo todas vuestras preguntas, así que después de la intro, comenzamos. Antes de comenzar, ya sabéis que tenéis la barra abierta por si queréis comentar para el próximo capítulo, os dejo la lista de reproducción de todos los capítulos del Recomendador, que también la tenéis en podcast por si queréis escucharla mientras vais en el coche o sin tener que ver el vídeo, y os dejo también mi cupón descuento, mi código descuento de Palais para que os salga aún más barata la pala que os guste en su web, aparte de los precios que tienen. Y vamos con el primer comentario que es de Salsa Vida 86, que nos dice que juega en el lado izquierdo y ha estado jugando con una AT10 Attack 2023, busca sensaciones similares o un poco más duras, y le gustaría una pala que fuera íntegramente de carbono y sin fibra de vidrio, y que el punto dulce sea más o menos parecido, si nos dice además si le recomendaríamos la AT10 Attack 2024. Vale, vamos a ver, en cuanto a la Attack 2024, creo que bajarías en dureza, van a ser unas sensaciones parecidas, pero no va a ser más dura, entonces yo la descartaría. Si nos vamos a la línea Strain de Hed, también vas a tener ese mismo problema, ya no que vaya a ser más blanda, sino yo creo que estaría por ahí en la misma dureza, pero el problema que vas a tener es que incorpora fibra de vidrio en sus caras, entonces también la descartaría. ¿A por qué me iría? Pues más o menos parecida, que te pueda dar un puntito más de dureza, pero que tenga un formato parecido, yo me iría a por la línea OSDOC, a por la Ultimate Pro, que es una pala que creo que funciona bastante bien, no tiene un balance excesivamente alto, el tacto a mí me recuerda bastante al de Hed, que es un tacto muy particular, me parece que es una pala que te puede ayudar un poquito a velocidades medias, va a estar en la línea de la Attack, pero te va a dar un poquito más de control a velocidades altas. Si nos fuéramos a otra alternativa, tienes la ST3 Pro, la pala de estupa, pero creo que ahí en este caso me parece que igual te vas a ir, bueno, el balance es similar, pero es posible que te vayas un par de puntitos en cuanto a dureza y seguramente ahí puedes pinchar, así que bueno, como alternativa la ST3 Pro o la OSDOC Ultimate Pro. Siguiente comentario que es de Pedro Aliaga, que nos dice que tiene una Hack 03 Control y dice que le gustaría el cambio a una pala similar, que sea formato híbrido, tacto medio, medio blando y con rugoso. Bien, alternativas, pues yo me iría, tacto medio, medio blando, me iría por dos alternativas de SIUS, me iría por la Diablo Revolution Pro 3 de Sanio Gutiérrez, es una pala que te cuadra en cuanto a rugoso, te cuadra también en cuanto a formato y te cuadra en cuanto a tacto, es una pala que va muy bien, os tengo que subir la review, que ya la tengo grabada, a ver si saco un hueco, y otra alternativa, pues tienes la Trilogy Pro 4, la pala de patilla 1, que es una pala que tiene tacto medio, medio blando, tiene un rugoso supermarcado, a mí me ha encantado, y yo creo que es una pala que el año pasado la Trilogy Pro 3 fue la mejor pala de control, es una pala que te va a dar más control, te va a dar bastante control en fondo de pista, y es una pala que en un ritmo alto no va nada mal, si te quieres ir a una alternativa parecida en cuanto a que no tenga un balance muy alto, pues a lo mejor yo probaría con las Palab, con la gama Star, con la línea Star de Palab, que son unas palas que están muy bien de precio, son 179 euros creo, además tenéis mi cupón descuento, probando Palas 20, que es un 20%, y tiene las dos alternativas, formato híbrido, la de control, es casi un formato, es un formato híbrido, creo que la Control Star te puede ir muy bien, en cuanto a tacto, creo que te cuadra, es una pala que funciona muy bien, y si quieres un puntito más de salida, sobre todo que te dé un puntito más de potencia, me iría a por la Power Star, que también es una alternativa muy buena, sí que tienes esas opciones, tienes las opciones de Sius, o tienes las de Palab, si quieres probar, que creo que te pueden ir muy bien, y encima en cuanto a precios tan súper competitivos. El siguiente comentario es de 2010 Lupus 12, que nos dice que tiene una Delta Pro del 2022, que está bastante contento, pero que se le hace muy cabezona, y está buscando alternativas, en Babolat o en Nox, en cuanto a Babolat dice que le llama la atención el puño largo, pues sí, Babolat yo creo que puede funcionar bien, viniendo de la Delta Pro, yo me iría a por una Tech Viper, o a por una Air Viper, a por una de esas dos opciones, las dos tienen el puño largo, la Air Viper vas a pinchar un poquito en cuanto al punto dulce, está un poquito por debajo en comparación con la Delta Pro, la Tech Viper, a ver, el punto dulce tampoco es que sea una maravilla, pero creo que está un poquito mejor optimizado, pero vas a tener un comportamiento un poquito más progresivo que la Delta Pro, vas a perder igual un puntito en potencia. Si quieres una alternativa de Nox, pues yo me iría a por la Tech, a por la 18K Attack, pero no me iría a por la del 2024, me iría a por la del 2023, que creo que se parece bastante a la Delta Pro del 2022, y creo que te puede hacer la función, igual bajas un puntito en cuanto a dureza, pero creo que te va a aportar muy buena salida de bola, en manejabilidad está bastante bien, y en punto dulce creo que también. El siguiente comentario es de Marc Palleiro, que nos dice que tiene una Delta Motion, y se está planteando comprar una segunda pala, con un tacto un poco más duro que la Motion, está pensando en la 12K Attack del 2024, en la ST3 Pro, en la Tech Viper, Viper Carbon Victory, o la Speed Pro X. La Viper Carbon Victory no la he probado, las demás sí, creo que la Speed Pro X te vas a ir en cuanto a balance y en cuanto a peso, creo que se te puede hacer bastante cabezona, es una pala que va muy bien, te va a dar más potencia, pero creo que ahí te va a costar un poquito de trabajo moverla, si buscas algo similar, la 12K es muy buena opción, y la ST3 Pro también es muy buena opción, la Tech Viper creo que también te vas un par de puntos en cuanto a dureza, yo diría que es un tacto medio duro, casi más cercano a duro, así que me quedaría entre la 12K del 2024 y la ST3 Pro, si buscas un punto dulce similar, ahí creo que la 12K va a estar más cercana en cuanto a punto dulce, tiene un punto dulce bastante bien optimizado, la ST3 no está mal, pero vas a perder un puntito de punto dulce, yo entre esas dos opciones, si buscas que te ayude un poquito más en juego aéreo, que te ayude más o menos como la Delta Pro, pero te dé un comportamiento más progresivo, me iría por la ST3 Pro, y si no, me iría por la 12K del 2024, si tu prioridad es la manejabilidad y el punto dulce. El siguiente comentario es de Juan Pablo, que nos dice, palas polivalentes que recomiendes, con tacto un punto menos que la Air Viper y balance medio alto. Bien, buscas tacto un puntito menos que la Air Viper, pero un balance medio alto, pues yo me iría por Head, que Head suele tener en todas sus palas un balance bastante altito, y me iría por la ST3 Motion, que creo que es una opción que te puede cuadrar en cuanto a dureza, encima tiene ese balance medio alto, y creo que está similar a la Air Viper. Otra alternativa, a ver, yo creo que subirías un puntito en cuanto a dureza, tienes la Ultimate Pro Lite, que es una pala muy parecida, con características parecidas a la Air Viper, aún así, en fondo de pista, siendo un puntito más dura, yo creo que te ayuda un pelín más que la Air Viper, en manejabilidad es prácticamente igual, o incluso un puntito mejor, y en Red yo creo que se nota un poquito más seca, entonces subirías un puntito en cuanto a dureza, pero creo que puede ser también una buena alternativa. Vamos a por el siguiente, de Dayfar, que dice que tiene una ML10 Bahía del 2023, y busca que el peso no supere los 365 gramos, que el balance sea un poquito más alto, y que tenga algo más de dureza, y nos dice opciones, nos dice la MetalBone 3.3 HRD, la Wilson Vela Pro V2.5, la AT10 12K del 2024, Siu SST3 Pro, la Strain Motion o la Ultimate Pro Lite. Ostras, un montón de opciones. En cuanto a la MetalBone, la 3.3 HRD es un palón, a mí me gusta mucho, pero creo que te vas a ir en cuanto a dureza, vas a subir bastante. Entonces ahí, yo creo que esa opción igual es la que más se te puede ir. En cuanto a la Vela Pro V2.5, la he podido probar muy poquito, me ha parecido una pala que funciona mejor que la del año pasado. Me parece que es un pelín más rígida, han sido impresiones de tocar unas cuantas bolas, pero creo que puede ser una buena alternativa. El punto dulce está bien, es una pala que tiene un balance ya medio-alto, y en cuanto a peso, igual te vas 5 gramos, pero no me parece una pala pesada. La 12K y la ST3 Pro y la Strain Motion son tres muy buenas alternativas, son palas súper polivalentes, y la Ultimate Pro Lite me parece que te va a dar un puntito más de potencia sin ser una pala muy exigente. O sea que yo estaría entre cualquiera, entre la AT10 12K, Siu's ST3 Pro o Strain Motion, o si no, si quieres un puntito más de potencia, y además quieres que sean manejables, pues seguramente me iría por la Ultimate Pro Lite, y ya como alternativa, una alternativa que te puede ir bien, puede ser la Vela Pro V2.5, que creo que es una pala que este año hay que darle una oportunidad, porque me parece que funciona muy bien, tacto medio-duro, y creo que el punto dulce está muy bien optimizado. El siguiente es de Juan Fernando Diez, que dice que quiere cambiar su pala, tiene una Delta Motion del 2022, ha probado la Ionic Power, y le encantó, y también le gusta la Osdok Ultimate Pro o la Tour. Vale, ¿Cuál elegiría yo? A mí es que la Ionic Power me gusta mucho, me parece una pala que sin ser un tacto muy exigente, creo que funciona muy bien en fondo de pista, contando que es una pala de potencia, es una pala de potencia fácil, así que es una alternativa que a mí me gusta mucho. Entre la Ultimate Pro y la Tour, yo descartaría la Tour, creo que se queda un puntito por debajo, sería parecida a la Delta Motion, y me iría por la Pro, y entre la Pro y la Ionic Power, pues la Pro va a ser más manejable, la Ultimate Pro, yo creo que en fondo de pista funciona bien, es un tacto medio duro también, es un puntito más de dureza de la Ionic Power, pero creo que es más manejable. Así que entre las dos opciones, si buscas potencia la Ionic Power, y si buscas algo más de manejabilidad y polivalencia, contando que va a ser una pala de ataque, me iría por la Ultimate Pro, que la subida va a ser bastante grande, a comparación de tu Delta Motion. Vamos a por el siguiente, de Santi García, que nos dice que tiene una comba tulises, ha jugado algún partido con la Air Viper, y con la Technical Viper, y de dureza le han gustado, pero la Technical le parece menos manejable, lógicamente es más pesada. También he estado mirando las Scalion, la S1-20 y la H1-18. Vale, ya en comparativa con la Air Viper y con la Tech Viper, la H1-18 está mucho más cercana a la Tech Viper, en cuanto a manejabilidad, yo creo que están parecidas, porque la Tech Viper no es una pala que tenga un balance súper alto, es un poquito exigente, pero tampoco mucho, y la H1-18 yo creo que está también más o menos ahí, contando que te va a dar un pelín más de potencia, creo, que la Tech Viper y la S1-20 está más cercana a la Air Viper, entonces más o menos ahí la comparativa estaría por ahí. Dices que si te recomiendo las Scalion o la Air Viper, a mí la Air Viper me gusta mucho, y si quieres buscar una alternativa a la Air Viper, la Ultimate Pro Lite de Osdok, o te puedes ir a por la S1-20, que te va a dar más o menos en manejabilidad, está por el estilo a la Air Viper, incluso aunque tiene el balance más alto, yo creo que se mueve un poquito mejor, y es una pala que te va a dar una salida de bola más fácil que la Air Viper, y un punto dulce mucho mayor, así que la S1-20 si buscas que te ayude un poquito más en defensa, y un punto dulce más amplio, y si no me iría por la Air Viper, que es una apuesta segura. El siguiente comentario es de Andrés Gutiérrez, que nos dice que tiene una Speed Pro, una Head, y busca una pala con una potencia similar, algo mejor de manejo, y que tenga rugoso, ya que la Speed Pro no tiene rugoso. Las alternativas que nos ofrece, nos ofrece la Extreme Motion, nos ofrece la técnica Alveron de Lebron, la Canyon Soft 1.1, o la Seuss Pegasus Revolution 2, y también le llama mucho la atención la nueva Blade, y no le importaría subir un puntito más de dureza. Pues aquí, es que las cuatro opciones que planteas, a mí me gustan mucho, me parece que estás muy bien encaminado. La Extreme Motion, si quieres un tacto parecido, en cuanto a más o menos las sensaciones que te transmite a la mano, de la Speed Pro, yo me iría por la Extreme Motion, la técnica Alveron me parece una pala, estoy recomendándola mucho, creo que va muy bien, a ver si os subo review, que la tengo pendiente. La Canyon Soft 1.1, bajas un puntito en dureza creo, pero es una pala que se mueve muy bien, no te va a dar tanta potencia, como las otras dos opciones, pero está bastante bien, y la Pegasus Revolution 2, no tiene rugoso, pero bueno, se lo puedes adicionar con tiras, o se lo puedes adicionar con cualquiera de las lacas que hay en el mercado, o sea que tienes alternativas, y en cuanto a dureza, yo la colocaría parecida a la Speed Pro, a lo mejor un puntito más, pero es una pala súper cómoda, es que tiene un punto dulce súper amplio, así que buenas alternativas todas, y la que más me llama la atención es la nueva Blade, la nueva Blade Pro, la pala de Garrido, me parece una pala que este año, se ha renovado un poquito, la del año pasado, y la del anterior, que eran la misma, a mí me gustó muchísimo, era una pala súper polivalente, y yo creo que la nueva va a aportar un poquito más de potencia, he podido tocar 3-4 bolas, también os tengo pendientes Subir Review, y creo que es una pala que en potencia va a ir muy bien, así que buenas alternativas todas, la que más te guste, pero si puedes probar la nueva Blade, me iría por ella. El siguiente comentario es de Jesús Gallego, que dice que me encanta el pádel, pero más las palas, te pasa como a mí, bueno, a mí me gustan las dos cosas muchísimo, vamos a ver, dice que hasta ahora lo que más le ha gustado, la pala que más le ha gustado es la Air Viper, por tacto, salida, manejo y demás, dice que se ha agenciado una Vertex 04, pero que dice que no le acaba de cuadrar, busca algo parecido a la Air Viper, porque la suya es la de hace 3 años, y dice que si se busca algo parecido, que si se va por la nueva del 2024, pues si te cuadra la Air Viper, yo me iría por la del 2024, es una apuesta segura, ya lo he dicho en algún comentario anterior, es una pala que va muy bien, es difícil encontrar palas similares, lo he dicho también en anteriores comentarios, la Ultimate Pro Light puede ser una alternativa, la Strain Motion también puede ser otra alternativa, aunque ahí en manejo, yo creo que la Air Viper está un puntito por encima, en cuanto a tacto, pueden estar ahí, pueden estar ahí, pero vamos, yo sin duda me iría por la nueva del 2024, que es una apuesta segura. Vamos a por el siguiente, que es un hilo de comentarios, que lo inicia Daniel Pérez, que nos dice que tiene una Speed Pro X, y le encanta su formato, pero se le hace muy pesada, si, es uno de los puntos que creo que hay, en el que peca la Speed Pro X, que es una pala de 375 gramos, y un balance alto, porque es un balance alto, está en el mismo balance, que la Delta Pro del 2022, o que la Strain Pro de este año, me parece que se hace bastante pesada, dice que busca una pala con características similares, y está pensando en cambiar a la vela Pro V2, o algo de más potencia, y en el hilo, además, Daniel Martín también adiciona, que dice que salvo por peso, como la vemos en todo lo demás, porque él tiene una Counter Vero, de 375 gramos, es bastante pesadita, y quería algo con más potencia, y pensé en esta. Bien, aquí sigue un poquito el hilo de comentarios, que os lo dejo pegado por abajo, pero vamos a por el primero de Daniel Pérez, que dice que tiene la Speed Pro X, y que quiere algo con características similares, nos propone la vela Pro V2, creo que es una pala más polivalente, la vela Pro V2, es mucho más manejable, pero en tacto yo creo que vas a bajar, y en formato, yo creo que no son similares, en todo caso, me iría por la vela Pro 2.5, que yo la noto un poquito más rígida, creo que este año ha ganado un poquito en potencia, así que me parece una buena alternativa, la vela Pro V2.5, y si buscas algo que te dé un poquito más de, o algo más de potencia que la vela Pro V2, pues entonces, a lo mejor una alternativa que puedes sopesar, es la Extreme Motion, la pala de Paula José María, que es una pala que baja en peso, es una pala que yo la considero manejable, y la considero bastante manejable, en cuanto a balance, es parecido a la Extreme Pro, igual pierdes un poquito, pero es que encima ganas en rugoso, así que me iría por la Extreme Motion, y Daniel Martín, que nos decía, que como vemos la Speed Pro X, para cambiarla por su Counter Baron, pues son totalmente diferentes, la Speed Pro X es una pala de 100% de potencia, y encima el balance es bastante alto, dices que tienes una buena condición física, bueno, puedes probar, yo le adicionaría rugoso a la Speed Pro X, pero yo también te plantearía la misma alternativa, yo me pasaría por una Extreme Motion, que la vas a mover fenomenal, encima, vas a bajar en peso, yo creo que es una pala que te puede dar una potencia, parecida a la Speed Pro X, o si no, otra alternativa, pues la TAC del 2023, la AT10 del 2023, yo creo que puede ser también otra buena alternativa, o si no, me iría por la nueva pala de Leo Ausburger, que no la he podido probar, pero sí que tengo algún compañero que la ha probado, y me ha dicho que es una pala de potencia, que va muy bien, el tacto es medio duro, así que creo que puede ser también una buena alternativa, os tengo que traer la review, pero seguro. Vamos a por el siguiente, que es de Abraham Álvarez Torices, que nos dice, soy jugador de Drive, vengo jugando con una AT10 2022, pero ya la siento un poco blanda, busco una pala similar, que me ayude un poco más en ataque, con tacto medio y peso ligero, y está entre la Trilogy 4 Pro, mira que la tengo por aquí, la he estado probando, subiré vídeo en breves, la TL10, la de Tino Libac, de este año, o la Strain Motion, y Pablo le contesta y dice, te puedes coger una AT10 12K, para verano, el 2024 me imagino que será, que tiene un tacto más rígido, y la que tienes para invierno. Bien, a ver, la Trilogy 4 Pro, es una pala de tacto medio, es una pala, que creo que funciona muy bien, aporta muchísimo control, creo que la 3, fue nombrada la mejor pala de control, del 2023, o sea que puede ser una alternativa, si buscas un poquito más de control, pero creo que la AT10 del 2022, era un tacto medio duro, y un puntito menos, seguramente, entonces va a estar por encima, de dureza, y si buscas algo, un poco más duro, que tu AT10 del 2024, pues mira, una buena alternativa, es la 12K, pero claro, si buscas tacto medio, igual ahí se te va un poquito, entonces, la Extreme Motion, yo creo que sí, yo creo que la Extreme Motion, te puede cuadrar, de la TL10 no te puedo hablar, pero la Extreme Motion, me parece una buena alternativa, así que me iría por ella, vamos a por el penúltimo, de Padel x 1000, que nos dice, has probado la Wilson Vela Pro, V 2.5, es mejor que la Vela Pro V2, gran vídeo, vale, vamos a ver, la he podido probar, un poquito, que creo que os voy a hacer, una comparativa, un enfrentados entre las dos, entre la 2.5 y la 2, a mí me ha gustado más, la 2.5, la 2 me parecía, una pala, que es muy polivalente, yo creo que le faltaba, un poquito de potencia, pero era una pala, que era bastante equilibrada, el tacto, no me parecía, un tacto rígido, me parecía, a mí me parecía, un tacto medio medio, y un puntito más, a lo mejor, y dos puntitos más, como máximo, la Vela Pro V2.5, me ha gustado más, a mí me ha gustado más, me parece que es una pala, que funciona mejor, a velocidades altas, y sí, me quedo con la 2.5, a comparación de la 2, y vamos a por el último, de Aldo Henry, que nos dice, ando indeciso, con el tema del punto dulce, entre la Sioux Electra ST3, y la Nox AT10 12K, del 2024, pues son dos palas, que a mí me han gustado, muchísimo, me parecen unas palas, super polivalentes, este año, seguro que van a estar, en mi top de polivalencia, y respecto al punto dulce, creo que es un, se siente un pelín más amplio, en la 12K del 2024, me parecen palas, similares, pero la 12K, creo que tiene un punto dulce, más amplio, y en cambio, la ST3 Pro, creo que te ayuda, un poquito más, en situación de juego aéreo, creo que funciona, algo mejor que la 12K, así que, en cuanto a punto dulce, me iría por la 12K del 2024, y si buscas más potencia, por la ST3 Pro, y con este último comentario, damos por finalizado, el recomendador de esta semana, muchas gracias, por todos los comentarios, que recibo, ya sabéis, suscribiros, para poder estar atento, de todos los vídeos, que subo, de todos los recomendadores, que estoy teniendo, creo que es una sección, que está funcionando bastante bien, así que nada, espero que os sirva de ayuda, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.